Conocerte fue lo mejor que me pasó en la vida mi amor. Amarte el mejor sueño. Tus labios el mejor jardín de rosas. Tu aliento es la mejor fragancia. No quiero estar ni un minuto lejos de ti. Extrañaría tus sonrisas. El abrazo de tu mirada. Puedo perderme en ti. En tus besos. Amo tu compañía. Decirte cuánto te amo. Decirte que eres mi gran ilusión. Contigo quiero estar desde que amanece hasta que anochece. Mi amor. Te amo. No lo olvides. Mi princesa. Eres todo para mí. Es lo mejor de mi vida. Te amo. Me encanta. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Gracias por ver el video.